Amigos de tuipismo.com, bienvenidos al programa de este domingo en el hipódromo La Rinconada desde aquí, desde la caballeriza número 35 del hipódromo, la cuadra de Rubén Lanzes extraordinario y mejor amigo, buen preparador de puros de carrera, ganador del clásico Simón Bolívar con el caballo Chao, que nos permitió estar compartiendo con todos ustedes desde aquí, desde su cuadra ahí nuestro amigo Andrés Ibáñez nos va a enseñar ahorita un poquitico de la cuadra de Rubén Lanzes una cuadra muy bonita aquí en esta loma del hipódromo La Rinconada bueno, Juan Carlos Magallanes y su suscripción personalizada 0426-6070661 Luigi Marcano, director del código 5006 y su cronómetro efectivo y quien les habla, el rookie Helio Palma, el director de la 8483 nuestra recomendación, nuestra línea 900 y mensajería de texto de Word, Telfax, Electroni nuestra empresa, quien, bueno, permite pues que estemos aquí para todos ustedes toda Venezuela y más allá de la frontera e informarse de la mejor manera a través de tuipismo.com vamos con los retirados oficiales, antes de comenzar el pronóstico en las competencias no válidas, a la altura de las competencias no válidas vamos, estamos en el sábado, el día domingo de la primera carrera el 1 Andrés Emilio no va a correr, de la segunda el 1 Catira Andrea tampoco va a participar en la tercera Guadaña el 3 y el 7 Texan Lai retirados oficialmente de la cuarta Caminante Oché, número 4 oficialmente retirado lo del 5 y 6, tenemos que a la altura de la sexta carrera, en la segunda válida el 9 High Dancer Sky no va a correr, en la cuarta el 5 y 6, muy importante este retirado el número 8 León Spide, con el pupilo de Fernando Parilli que iba a conducir el campeón Emisela Jaravillo retirado oficialmente y en la sexta válida el 1 Campanitas la de Mario Domínguez también retirada oficialmente, por cierto, hija de Papaluca una de las primeras producciones del campeón Papaluca, esta llegó a Campanita que no va a participar bueno amigos, vamos a comenzar entonces con el pronóstico un pareo a las competencias no válidas y el regalo de Juan Carlos Magallanes a nombre de nuestra información personalizada por el 0416-823-9874 mi suscripción personalizada de lunes a viernes de 11 de la mañana a 6 de la tarde puede suscribirse con mi persona para que sea bien orientado y ese pulso que nos caracteriza para que usted juegue los ejemplares en el 5 y 6 y en las competencias no válidas en el Hipódromo La Rinconada vamos a darle el pase entonces a Juan Carlos Magallanes para que comience con el pronóstico y la mejor información de cancha aquí en el Hipódromo La Rinconada para el domingo Sí, gracias Ruki, bueno saludo a toda esa gran afición amante al deporte de las carreras de caballo ya que no es solamente jugar un caballo, jugar una información apostar el dinero, sino aquellas personas que les gustan ver una competencia analizarla, ver los clásicos, las mejores competencias acá en el Hipódromo La Rinconada bueno, a los amantes y a toda Venezuela, sea bueno, sea dama o sea caballero porque muchas veces hemos recibido llamadas de damas que se suscriben y juegan a las carreras y les gusta el deporte de las carreras de caballo vamos con mi regalo abierto para este domingo acá en el Hipódromo La Rinconada va a correr a la altura de la primera competencia válida se trata de esta número 6, la yegua Milagritos Mía una yegua que la hemos visto recuperada en la cancha ha recuperado peso esta yegua el entrenador Bolívar le dio su tiempito a esta yegua le dio aproximadamente sus 9 meses sin correr reapareció por el puesto número 1 con el jinete Rengifo ahora ya tiene la reaparecida esta yegua sale ahora en el puesto número 6 en esta primera válida para el 5 y 6 el entrenador Bolívar le vuelve a montar a Rengifo para darle la oportunidad a ver si logran el triunfo con esta yegua una yegua de muy buen pedigris de muy buen pedigris, perdón por Villas Queen, la madre de esta yegua hermana del caballo Ilmaquiatto Ilmaquiatto, aquel caballo que entrenara Mario Esteve aquel potro cara blanca, la sano muy bonito esta yegua Milagritos Mía es hermana de este caballo aquella todas personas, las personas que vean a tu hipismo les aconsejo que rematen esta yegua y las agarren en la subasta hípica Milagritos Mía, la número 6 así que bueno, este yegua Milagritos Mía va a ser mi línea para la suscripción pueden llamarme a través del 0426-607-0661 repito, 0426-607-0661 donde le estaremos confirmando de 2 a 3 ejemplares por reunión así que bueno, Milagritos Mía va a ser mi información en la primera válida para el 5 y 6 y vamos a dejarlo acá con nuestro compañero el rookie Helio Palma para que siga con la información a través de tu hipismo adelante Ruki gracias Juan, si estábamos hablando Luis y este servidor por cierto, en la semana nos invitaron para un prestigioso hotel en la capital de aquí de Caracas la capital venezolana el Aras Urama presentando su nuevo adquisición su nuevo padrillo para resaltar la cría venezolana la verdad es que nos impresionó la exposición que dieron los directivos del Aras Urama que adquirieron este padrillo norteamericano Tis Wes hijo de Gon Wes nada más y nada menos que es un padrillo o es padre de padrillos en los Estados Unidos comprobado de campeones y tuvieron haciendo un gran esfuerzo es más, estuvieron luchando con varias personas que querían adquirir este ejemplar para las crías en los Estados Unidos imagínense ustedes y ganaron la contienda la gente del Aras Urama la directiva encabezada por Alejandro Ceballos su gerente general nuestro amigo Nelson Ceballos asdrúbal que bueno han hecho un gran esfuerzo para traer este caballo que llegaba el jueves en la tarde en avión para hacer una cuarentena y luego ir a servir 20 yegua que le tienen reservada de primera al padrillo Tis Wes del Aras Urama vamos a estar presentando ese material la semana que viene aquí en tuipismo.com también visitamos el Aras El Centauro de Francisco Conví en tres semanas y bueno nos impresionó las instalaciones como tiene esos potros y también un padrillo que adquirió también llegó el día martes el padrillo del Aras El Centauro así que felicitaciones a esos criadores venezolanos que están resaltando y apuestan al futuro del hipismo venezolano como el mejor de Latinoamérica bueno Luigi vamos a darles las tres primeras válidas para el juego de 5 y 6 su información y su saludo a toda Venezuela bien gracias Ruki gracias a todo ese público que está a través de la triple www.tuipismo.com dándole las gracias a José Elías Ibañez a Andrés Ibañez detrás de la cámara y bueno nosotros trabajando para todos ustedes a través del código 5006 cada día más le doy las gracias a todo ese público que sigue nuestra información de verdad que la semana anterior es una semana de arrase en la jornada sabatina de verdad que muchísimos ganadores y la línea 900 bueno también le doy las gracias a ese público que de verdad nos siguen a través de nuestra línea 900 nos escucha nuestra información y de verdad que bueno les traigo buena y extraordinaria información para la jornada domínica estamos en la página 56 de la revista Gaceta Ípica bueno quinta competencia primera valia vamos a indicar esta yegua Conchita Baby la número 8 con el glim de Betancur la vimos entre semana muy bien esta yegua Conchita Baby vamos a completar la fórmula con sangre de Isis yegua que vimos muy bien trabajada por el trasqueador serrano se vio muy bien esta yegua sangre de Isis la oreja taponada bueno de verdad que cada vez que sale la cancha sale como tronada esta yegua la número 10 sangre de Isis completamos la fórmula con la número 1 mía Claudia la número 1 y bueno no podemos caer con esta yegua milagrito mía así que 8, 10, 6 y 1 la fórmula de esta quinta carrera segunda valia 1800 metros aquí no corre el 9 high dance sky no corre en esta carrera de verdad que luce bastante tempral de romano lo vimos muy bien el día miércoles en el ejercicio se vio espectacular de romano el de Ney García con Gerardo Bracho vamos a completar la fórmula con este número 7 Gurdjiella el el de los ya usted sabe el de los amigos la verdad que esta competencia bueno vamos a incluirnos para que no se caigan con este par Gurdjiella y el par Mr. Lusitana número 5 estos 3 2, 5 y 3 la fórmula de la segunda competencia válida y en la tercera válida bueno Carmen Lengo de verdad que templar se ve fuera del papel se mantiene bien fuera aparato se ve espectacular Pixi el de la cuadra de Rubén Lanz sabemos que gusta muchísimo su cuadra va a estar decidiendo y Campo Amor el número 4 Campo Amor de verdad que hay que incluirlo en esta competencia y completamos la fórmula con Tokio el número 2 2, 4, 5 y 6 la fórmula de esta tercera competencia válida recuerde que está activada nuestra información la etiqueta oro con 3 informaciones para jugar seguro para jugar tranquilo con nuestro código 5006 y también muy importante muy importante la línea 900 la 5006 y la mensajería de texto en el carrera carrera enviando la letra C más el número de competencia vamos a dar el pase aquí al rookie Leo Parma que ya viene con su línea la de Juan Carlos Mayane ya vengo con las 3 últimas competencias bueno vamos a aprovechar ya que estamos aquí en la tercera válida que finalizó Luigi y su participación a darle nuestra línea para todos a esa gran fanaticada nuestro regalo abierto para ustedes este especial abierto para todos ustedes a nombre de la 8483 nuestra línea 900 especial pulso marca fijo y cierre son las etiquetas por supuesto el carrera carrera enviando la letra C más el número de la competencia C1 C2 C3 y así consecutivamente para todos ustedes la información de la 8483 que bueno le tenemos pura candela para llevarles la mejor información de hoy domingo en la rinconada el número 6 en la tercera válida el negrito pupilo de José Rafael Rojas Camar Lengo va a defender mi línea un caballo que en su última cuando debutó su primera participación en pruebas públicas salió disparado desesperado a tomar la punta 22-45 marcó parciales suicida ahora lo conduce Jorge Gerardo Bracho jinete experto viene de correr carreras importantes en Norteamérica sabe controlar un puro de carrera administrarle la velocidad y en estos 1400 metros para mí va a ganar de tiro a tiro el negrito Camar Lengo este es mi regalo abierto para todos ustedes del 5 y 6 de este domingo en el hipódromo la rinconada recuerde mi suscripción personalizada 04-16-823-9874 para todos ustedes Luigi queríamos antes de que tú termines el programa y Magallanes de su su información también para finalizar bueno decir que falleció entre semana don Ángelo Serafini una persona muy importante para la hípica venezolana criador propietario amigo bueno consejero porque ese señor cuando se sentaba con uno en una mesa o íbamos para su caballeriza hacer un programa que hicimos muchos programas de tuhipismo.com en su caballeriza lo que hacía era darle consejo a uno de las experiencias de él y bueno la transmitía hacia nosotros que somos jóvenes que estamos si se quiere no comenzando pues ya tenemos muchos años en esto pero de verdad estamos o vamos a seguir mucho tiempo más en lo que se refiere al hipismo venezolano así que desde esta pequeña tribuna a la familia de Ángelo Serafini a sus amigos que eran su familia aquí en Venezuela el entrenador Ricky D'Angelo Ruben Lanz que le entrenó muchos caballos Ángelo Serafini Antonio Velardi y bueno muchos entrenadores que tuvieron la oportunidad de prepararle un caballo a este extraordinario personaje hípico como lo fue Ángelo Serafini desde esta pequeña tribuna nuestra más sentida palabra de condolencia a la familia Serafini que Dios lo tenga en la gloria entonces bueno ahí tiene nuestra línea Camarlengo el número 6 aprendimos bastante Luigi de Ángelo Serafini cada vez que nos sentábamos con él nos daba un consejo me acuerdo que queríamos hacer un programa rápido porque estábamos apurados y él se sentó primero a darnos consejos muchachos hagan su trabajo con cariño quieran al hipismo para que esto es lo más bonito esto es la mejor parte de mi vida la viví yo aquí en el hipódromo la rinconada y aquí murió porque prácticamente los últimos días lo pasó ahí en la cuadra de él con sus ejemplares y todo su personal así que de verdad lamentamos mucho la partida de Don Ángelo Serafini y Magallanes bueno si Ruki me uno al duelo de verdad la muerte de este gran propietario quien de verdad bueno prácticamente le dedicó toda su vida a lo que fue el criar caballo tener caballo acá en las caballerizas aquí en el hipódromo la rinconada un señor que bueno de verdad amaba al caballo al pura sangre de verdad sentía amor para él los caballos para Don Ángelo los caballos eran como decir hasta bueno hasta sus propios hijos amaba amaba los caballos así como como nosotros pues que el Ruki Luigi Marcano personas que no es solamente un dato de caballo sino querer al pura sangre de carrera ya que de ellos de ellos de verdad vivimos nuestra familia nuestros hijos comen de los ejemplares y bueno yo sé que es difícil pero bueno voy a aprovechar la oportunidad por acá para Porto Hipismo para enviarle un consejo un consejo o pedirle a aquellas personas que atentan contra la vida de un caballo que de verdad un caballo es como un niño yo por favor bueno Magallanes esta pequeña tribuna les pide que este que lo piensen antes de hacerle daño un ejemplar así como lo pasó la llevó a Micherezade otros ejemplares durante muchos años no es solamente el dinero sino este porque uno uno en esta vida lo que uno hace uno a uno le pasan la factura entonces yo desde acá bueno le pido que que a la hora de que vayan a tentar con un ejemplar lo piensen y de verdad conchale un caballo es como es como decir un niño y es un ser viviente entonces bueno para finalizar bueno que el señor Angelo Serafini amaba a los ejemplares y de acá bueno pedimos por su alma y que repose y que tenga este allá con nuestro Dios descanse en paz el alma de Angelo Serafini y aquí lo dejamos con el rookie Helio Palma si estábamos conversando con Luigi que también falleció una persona de la radio que queríamos también enviar palabras de condolencia el señor Julio Méndez que fue director de si señor el productor de La Baranda una persona que también incursionó pues en la hípica trabajando en los medios de comunicación y hasta su familia nuestra palabra de condolencia bueno Luigi vamos con la cuarta quinta y sexta valida el pronóstico del 5 y 6 bien si gracias bueno rookie también nos unimos a la al afecto que teníamos de Angelo Serafini bueno para su resto de verdad un abrazo a su familia y bueno Dios es grande está con Dios con por cierto que está con con San Graviel el Estú San Graviel bueno ahí está al lado de San Graviel lo pidió bueno ahí está nuestro gran amigo Angelo Serafini bueno octava competencia cuarta valida no corre el 8 Leon Spic aquí vamos a indicar este perdón Vicenzo el número 3 vamos a completar la fórmula con Princex el número 7 y el número 6 el de Xavier 3, 6 y 7 la fórmula de la cuarta competencia válida quinta válida aquí va a correr nuestra línea sabemos que le gusta bastante Golden Jubilee anda bastante bien Paola Sofía pero mi línea la va a defender esta castaña de la cuadra de Germán Rojas una yegua muy bien se ve bonita la yegua princesa princesa la número 3 va a ser nuestra línea para toda esa gente que siempre está con nosotros por acá a través de tuipismo la número 3 princesa venecia nuestra línea y en la última bueno competencia super parejita Alejandría la vimos muy bien esta yegua en la semana vamos a incluir a la número 2 luna de abril la tordilla Kleiner Palma me dedicaba al triunfo esta yegua y la número 11 Undungar yegua que se mantiene bastante bien está en la cancha de la rinconada y la número 14 Caltanizeta número 14 así que 2 7 11 y 14 la fórmula de cierre recuerden mi línea tercera quinta válida la número 3 princesa venecia es mi línea la línea el rookie Leo Palma en la séptima competencia Calma Lengo el número 7 el número 6 y bueno para la despedida el rookie Leo Palma deseándole la suerte a toda esa gente que está a través de tuipismo.com y el regalo de Juan Carlos Magallanes en la primera carrera primera válida perdón la yegua Milagritos Mía tremenda línea para ese 5 y 6 difícil de Juan Carlos Magallanes medio pull le dimos medio pull a esa gran afición Milagrito Mía la información de Camarlengo y muy atento ligando esos 3 callos de buenos dividiendo en el 5 y 6 señor bueno ojalá que ganen los 3 ejemplares que le dimos por aquí por tuipismo.com amigos hemos llegado al final del programa esperando que tengan mucha suerte vamos a hacerle un programa un homenaje a Angelo Serafini porque fuimos privilegiados de compartir con él en su caberiza muchos años yo también compartí con él cuando trabajé con Ricky D'Angelo y fue capaz de bueno acompañar muchas veces a Angelo Serafini a Lara San Isidro a ver a sus potros a sus yeguas y aprendí bastante de este personaje hípico que lamentablemente nos dejó esta semana específicamente el día martes en la mañana falleció el señor Angelo Serafini así que bueno nosotros nos despedimos esperemos que tengan mucho éxito hoy en sus apuestas y en sus combinaciones del 5 y 6 y las exóticas para todos ustedes mucha suerte y será hasta la semana que viene entonces vamos a ver y